¿Qué es el alumnado de escuelas de idiomas? El alumnado de las escuelas oficiales de idiomas, los ciclos formativos, sobre todo de grado superior, pero incluso en bachilleratos y en lo que son ciclos formativos de grado medio, todos ellos mayores de 16 años y por tanto cursando enseñanza no obligatoria, nos vamos a encontrar con actitudes de no quiero frente a la lengua extranjera. No quiero, no quiero porque no me gusta el inglés, porque no quiero, pero sobre todo en la ESO y en programas especiales como pueden ser la formación profesional básica, etc. Donde debemos ser conscientes de que hay que aprender a torear en esa plaza del no quiero. A veces incluso las estocadas pueden ser duras, pues minan la moral y el autoestima del propio profesor y entonces entramos en la desmotivación del profesor. Así que debemos gestionar esta parte para motivarles a ellos, pero sobre todo, como siempre digo, para estar motivados nosotros como profesores. Ya que estas y otras circunstancias hacen que en Estados Unidos un 40% de profesores de enseñanza secundaria abandone la profesión a los 5 años. En España no existen cifras, puesto que el sistema de contratación es diferente y el cambio de empleo una vez aprobada la oposición es algo prácticamente impensable. Es decir, aquí el sistema para entrar en un centro público a través de las oposiciones hace que una buena parte de las personas por nuestra cultura y por nuestra educación deseemos obtener un puesto de trabajo fijo como pueda ser un funcionariado. Por ello, no tenemos cifras que nos digan como en Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos están más abiertos a los cambios y por tanto muchos, muchos profesores empiezan en sus primeros años, pero al poco tiempo buscan otro tipo de trabajos. Si podemos citar como comparación que más de un 95% y diría que prácticamente el 99% sino el 100% de profesorado de la enseñanza pública hasta ahora ejercía su derecho a una jubilación voluntaria a los 60. Es decir, que una vez que pueden acogerse a la jubilación hay muy pocos profesores que deseen continuarla, o sea, continuar en activo. Esto indica que nuestra profesión genera un malestar importante que es evidente, que en los principiantes es menor. Y por eso yo en este capítulo en el que hablo de la motivación también hablo del capítulo de las actividades extraescolares y de los viajes al extranjero y de los intercambios porque es para mí importante dentro de las lenguas extranjeras, por supuesto que ofrezcáis la posibilidad de los viajes y sobre todo es interesante hacerlo cuando uno tiene menos cargas y cuando además tiene menos malestar, que es al principio. Pero no debemos cerrar los ojos, sino que debemos ser conscientes de ello para de todas las maneras posibles prevenir ese síndrome de burnout del profesorado y de absoluta desmotivación. Así, yo recomiendo que leáis todos los libros que caigan en vuestras manos y en este caso propongo este, que es cómo dar clase a los que no quieren. Tengo hecha una presentación resumen que está ya colgada en los materiales complementarios, que podéis ver esa presentación en unas cuantas diapositivas, el resumen del libro del profesor Joan Baello Orts sobre cómo dar clase a los que no quieren para poder gestionar mejor el aula y como profesores no caer en la desmotivación. Hoy hablaremos también de las relaciones internacionales y de los intercambios escolares como estrategia motivadora dentro del aula de lengua extranjera. El éxito en este campo parte de la base de una buena coordinación con vicedirección, con el departamento de orientación y el departamento de lenguas extranjeras. Es decir, que como sabéis, siempre para organizar una salida del centro es preciso que esté en la programación general anual y que tenga información sobre ello, vicedirección. Digo también el departamento de orientación y que estemos coordinados todos en lenguas extranjeras por lo que comentaba al principio de la ponencia en cuanto a que los centros que, por ejemplo, organizan ese viaje a París un año después de otro, de alguna manera captan alumnos, como es por ejemplo para el departamento de francés. No debemos tener ningún tipo de competencia. Algunas veces ha surgido una competencia entre departamentos de inglés y francés, pero sobre todo hoy en día en el que la lengua inglesa está tan extendida en todos los institutos, no hay ningún problema en que como segunda lengua empiece a ofrecerse, por ejemplo, ya el francés, puesto que la mayor parte de los estudiantes, especialmente los universitarios europeos, hablan ya varias lenguas, aparte varias lenguas extranjeras. Con lo cual yo diría que debemos empezar ya a mentalizarnos en que ya no solamente sirve hablar el valenciano y el castellano, y por supuesto el inglés, como ya está ocurriendo en la mayor parte de estudiantes universitarios, sino que también nuestros propios alumnos deben ir entrando en una segunda lengua extranjera. Y cuantas más lenguas aprendas, más fácil resulta manejar otras. Por ello, esto insisto que si consta ya en el proyecto de centro, es decir, si desde la dirección del centro es un centro que se mueve en el ámbito de la internacionalización del centro, facilita todo este tipo de actividades extraescolares y de viajes. Los objetivos que pretendemos conseguir con esto es que en los centros que se potencia este campo se van a conseguir múltiples objetivos. En primer lugar, mejorar el conocimiento de las lenguas extranjeras, tanto en alumnado como en el propio profesorado, puesto que el profesorado que participa en programas Erasmus también tiene una movilidad y se encuentra con una movilidad importante y diferentes becas. Insisto que es interesante entrar en ello al principio de ser docente, porque es entonces cuando menos trabas hay. También os recomiendo que como profesores de lengua extranjera abráis el departamento a los otros compañeros en el claustro, porque cuando entramos en un programa Erasmus utilizamos varias disciplinas. Es precisamente una de las cuestiones que no solamente para el departamento de lengua extranjera, sino que deben participar los otros departamentos y es cuando vemos que muchos otros compañeros, tanto de nuestro caso, por ejemplo, todos los años tenemos programas Erasmus y participa el departamento de música, el departamento de historia, aparte de los departamentos de francés e inglés. Luego se consigue dinamizar el centro, puesto que se realizan recepciones cuando vienen a visitarnos los alumnos de los otros países con sus profesores, invitamos autoridades, invitamos a... En fin, esa dinamización del centro genera una cultura de centro que motiva y entonces dentro de este tema de la motivación es por ello importante incluir estos viajes. Se realizan recepciones, exposiciones y también se fomentan las TIC, puesto que antes de realizar el viaje se llevan a cabo todo tipo de intercambios hoy en día por videoconferencias o aunque sea simplemente por correo electrónico. Se promueve también la movilidad del profesorado y del alumnado como herramienta de motivación. En cuanto al alumnado, pues ante las dificultades que supone el aprendizaje de otra lengua a partir de una cierta edad, yo como profesora invierto mucha energía en decirles lo siguiente y en repetírselo muchas veces. Yo voy a enseñarte a que quieras aprender y a facilitarte las herramientas para que lo hagas por tu cuenta. Entonces, para que tú aprendas a aprender. Esta es una gran ventaja que tenemos en nuestra asignatura porque es una de las asignaturas que más continuidad puede tener una vez finalizada la etapa de estudios reglada. Entonces, esta es una de las asignaturas que no importa que tú vayas a ciencias, vayas a humanidades o que te dirijas a un ciclo formativo o que ni siquiera acabes la ESO. La lengua extranjera la vas a necesitar para buscar un trabajo sí o sí. Por tanto, lo que mejor puedo hacer como profesor de lengua extranjera es enseñarles a aprender por su cuenta, aprender a aprender, facilitarle todas esas herramientas para que ellos sepan dónde encontrar, dónde encontrar esas páginas que les van a orientar para después, más adelante, si no se lo han sacado ahora, sacarse el B2. Ahora ya estamos en un nivel en el que yo todos los alumnos de segundo de bachillerato ya no les estoy pidiendo el B1, sino que ya les estoy pidiendo el B2. Los alumnos de cuartos sí o sí se tienen que presentar a la A2. Entonces, hay ya un grupo importante de alumnos que ya no necesitan ni siquiera presentarse a la A2 porque saben que van directamente a un B1 o a un B2. Entonces, si no están en la Escuela de Idiomas, pueden presentarse directamente a esa certificación por otros medios cuanto antes. Y por esto hablo de el aprender a aprender como help yourself. Aquí os pongo el enlace a la Asociación Española de Promotores de Cursos en el Extranjero. En esta no entro ahora mismo en la página de esta asociación para no descuadrar diapositivas, etcétera, pero vosotros podéis en casa entrar o preparar alguna unidad, si lo deseáis, para vuestros propios alumnos, porque siempre les hablo de estos promotores de cursos en el extranjero. Y aunque no son muchos los alumnos, pero todos los años tengo dos o tres que viajan, que piden información sobre cómo puedo irme, tanto de los buenos como del extremo contrario, de los que no va a haber manera de que aprendan inglés si no se van fuera.